queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, la iglesia celebra con alegría la fiesta de San Juan María Vianney, también conocido como el cura de Ars. Nacido en 1786 en Dardilly, Francia, Juan Vianney creció en una época de gran agitación y persecución religiosa. A pesar de enfrentar numerosos desafíos, incluyendo dificultades académicas y las secuelas de la Revolución Francesa, perseveró en su llamado al sacerdocio. San Juan María Vianney es conocido principalmente por su increíble dedicación al sacramento de la confesión. Como párroco de la pequeña aldea de Ars, pasaba incontables horas en el confesionario, a menudo hasta 16 horas al día, escuchando las confesiones de los fieles y ofreciéndoles orientación espiritual. Su profunda compasión, humildad y comprensión de la fragilidad humana atraían a personas de todas partes, buscando su consejo y absolución. Uno de los aspectos más notables del ministerio de San Juan María Vianney fue su compromiso inquebrantable con el bienestar espiritual de sus feligreses. Reconocía la importancia de la Eucaristía y los sacramentos en la vida de un cristiano y trabajaba incansablemente para fomentar un amor más profundo por Dios entre su rebaño. Sus homilías, aunque simples, estaban llenas de profunda sabiduría y un amor genuino por las almas confiadas a su cuidado. La vida de San Juan María Vianney estuvo marcada por una profunda humildad y un profundo sentido de su propia indignidad. A menudo se refería a sí mismo como un pobre pecador y atribuía cualquier éxito en su ministerio a la gracia de Dios. Esta humildad, junto con su intensa vida de oración y devoción a la Santísima Virgen María, lo convirtió en un poderoso instrumento de la misericordia y el amor de Dios. Al reflexionar sobre la vida de San Juan María Vianney, recordamos la importancia del sacramento de la confesión en nuestro propio camino espiritual. En un mundo que a menudo busca minimizar la realidad del pecado, el ejemplo de San Juan María Vianney nos llama a una mayor conciencia de nuestra necesidad del perdón de Dios y el poder transformador de su gracia. No tengamos miedo de acercarnos al confesionario, confiando en la infinita misericordia de Dios y en la sanación que proviene de un corazón sincero y contrito. Además, la vida de San Juan María Vianney nos desafía a examinar nuestro propio compromiso con la oración y los sacramentos. ¿Estamos haciendo tiempo para la confesión regular y la Eucaristía? ¿Estamos esforzándonos por crecer en nuestra relación con Dios a través de la oración y la devoción? El ejemplo de San Juan María Vianney nos anima a priorizar nuestra vida espiritual y a buscar la presencia de Dios en todo lo que hacemos. Hoy, al honrar a San Juan María Vianney, pidamos su intercesión, especialmente por nuestros sacerdotes y por un aumento en las vocaciones al sacerdocio. Que su ejemplo nos inspire a vivir vidas de humildad, compasión y fe inquebrantable, siempre buscando acercarnos más al corazón de Cristo. San Juan María Vianney ruega por nosotros. Amén.